Mientras tanto, vamos a hablar de dos reinas de belleza de un concurso internacional. Escuchen esto, chicas, porque ellas se dieron el sí quiero y las imágenes, por supuesto, que le han dado la vuelta al mundo. Se trata de Fabiola Valentín, de Puerto Rico, y Mariana Varela, de Argentina. Ellas anunciaron que se casaron a través de un video con momentos de su noviazgo. Bueno, las modelos vieron el gran paso por lo civil en San Juan, Puerto Rico, y ellas explicaron que después de mantener su amor en secreto, decidieron anunciarlo. El día que unieron sus vidas para siempre, ya se imaginan, muchas personas a favor, muchas personas en contra, pero felicidades a las personas que se aman. ¡Que viva el amor!